Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Acá tenemos un video de cómo van las cosas. Como pueden ver, ya tenemos un cardumen de cuatro discos y dos botias payaso. El cardumen de neones disminuyó. Por allá está nuestra gurami azul. Estos muchachos son nuevos, estos dos que están al centro y los antiguos son los más grandes, obviamente. Pero el cardumen se estabilizó con cuatro, ya no están tan asustadizos como antes, están comiendo muy bien y pues todo va de maravilla. Esperemos que continuemos así. Y era solo para mostrar cómo van las cosas por acá. Vamos muy bien. Y esto es lo que quería mostrarles.